Tomaste mi vida en tus manos Alejaste la angustia y temor Rompiste todas mis cadenas Restauraste mi corazón Mostrado proclamo tu gloria Rindo mi vida ante ti Mi alma canta de gozo Tu gracia me tocó Amado mío aquí estoy Tu amor me rescató Amado mío tu yo soy Tu amor me redimió Este agitado corazón Lo hiciste descansar en ti Tu sangre lavó mis heridas Tu vida entregaste por mí Mostrado proclamo tu gloria Rindo mi vida ante ti Mi alma canta de gozo Tu gracia me tocó Amado mío aquí estoy Tu amor me rescató Amado mío tu yo soy Tu amor me redimió Amado mío aquí estoy Tu amor me redimió Tu amor me rescató Amado mío tu yo soy Tu amor me redimió Tu amor me rescató Tu amor me redimió 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 Gracias.